El gobierno del Estado reconoce que persiste diversas lagunas en las normativas en materia ambiental para abertura de industria en Yucatán. Esto ante el conflicto que aún persiste ante la posible apertura de la megagranja de Jomún. Así lo señaló Zayda Rodríguez, titular de Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Yucatán. Y lo más importante que es lo que le compete al Congreso del Estado y así nos lo dejó saber muy responsablemente cada uno de los diputados que ahí le corresponden, es el poder visualizar la problemática a nivel normativa que existe hoy en el gobierno del Estado de Yucatán y qué se tendría que realizar para que esto no volviera a ocurrir. La funcionaria estatal dijo que es necesaria la transparencia a la ciudadanía e involucrados para la apertura de nuevas industrias en Yucatán, que causen un gran impacto ambiental. Deberíamos o considero que lo que deberíamos estar generando es una plataforma más transparente, no únicamente bajo responsabilidad de la Secretaría, sino bajo responsabilidad de todos los involucrados. Está el inversionista, pero también está la sociedad, pero también están todos los posibles usuarios, el mismo Congreso y otros niveles de gobierno que deberían de estar interesadas en que los procesos en los cuales se llevan a cabo las inversiones, los nuevos proyectos, los nuevos desarrollos, la misma producción a nivel local misma, que genera también aquí este impacto ambiental, deberíamos de ser más conscientes. Con imágenes de Daniel Martínez, Informo para Eclipse Televisión, Elka González.